Bueno, vamos a hacerle, en este caso, el lunes de truquito, ya que el viernes pasado no tuve tiempo para hacerles un viernes de truquito. Pero nada, vamos a hablar en este sentido, vamos a hablar sobre InDesign. A mí me gusta mucho InDesign porque InDesign tiene una forma, o mejor dicho, tiene varias formas de hacer algo. Si, por ejemplo, vamos a abrir un nuevo documento, comando N, vamos entonces a dejarlo así como un letter. Y si yo quiero, por ejemplo, crear una cajita de texto, vamos a colocarle texto Fill with Test Placeholder. Y esta cajita de texto, yo quiero colocar algún tipo de recuadro debajo. Pues hay varias formas de hacer lo mismo. Yo puedo, por ejemplo, tomar una cajita de cuadrado, crear un marco alrededor de ese texto. Y puedo, entonces, si vengo aquí, borrar el marco y darle un colorcito. Y ese cuadrado lo envío para atrás. Y ya tengo, pues, una cajita de texto. Lo malo de esto es que si yo necesito editar este texto y eliminar, por ejemplo, todo esto, pues la cajita amarilla es más grande en este sentido, o como es un elemento aparte, pues no va a la par con el texto. Entonces yo tendría que seleccionar la cajita, achicarla, y van a formarse en muchos pasos. O sea, tengo que editar el texto para después editar la cajita. Eso es una forma de, pues, tradicionalmente uno colocar o pintar, en este caso, texto o cajitas de texto. Otra forma, podemos coger un recuadro de texto. Vamos a colocarle texto. Lo haré en Ipsum, que es la palabra que se utiliza hoy día. Y otra forma en que yo puedo colocar una caja de texto con color o shading, en este caso, es dando el comando B, que son los Test Frame Options. Puedo decirle aquí el Inset, vamos a darle un Inset a esta caja de texto de .0625. Vamos a decirle OK. Vamos a agrandarla para que se vea todo. Y entonces puedo coger y pintar ese recuadro. Vamos a pintar también el texto. Y en este caso, pues, sí, me ayuda el que yo, pues, puedo achicar, puedo agrandar. Y la caja de texto va a la par con el arte, o mejor dicho, con el cuadrado de color. Eso es una forma en donde yo, pues, necesito eliminar esto, como en el ejercicio anterior. Elimino, pero tengo que también mover la caja de color para que vaya a la par con la caja de texto. Una tercera forma, y la cual yo pienso que es la mejor en estos momentos. Puedo crear una caja de texto. Vamos a añadirle texto. OK. Y yo puedo decirle a esta cajita de texto, si vamos aquí al panel de Paragraph, si se fijan, hay un nuevo botoncito en InDesign CC que dice Shading. Si yo selecciono ese Shading, al lado escojo un color. Y si se fijan, en este sentido, pues, vamos a seleccionar el Shading. Y ahora, la cajita de texto queda completamente pintada. OK. Con el texto. ¿Cómo yo puedo editar esto? Pues, si vamos otra vez, seleccionamos la cajita, vamos a Paragraph. Vamos aquí al submenú. Y en el submenú, déjame moverla para acá al lado para que se pueda ver el submenú. En el submenú, vamos a seleccionar Paragraph Shading. Y aquí en Paragraph Shading, es que yo puedo decirle, vamos a cambiar el color. Como también vamos a darle tinte, la tinta, al color. Vamos a bajarlo un 30%. Vamos a que la cajita no esté tan pegada al borde del texto. Vamos a decirle un offset de más o menos 0.625 a la vuelta redonda. Yo puedo hacerlo independiente también. Puedo darle un offset más grande para un lado, como menor. OK. Vamos a dejarlo todo en 0.625. Le decimos OK. Nuestra cajita de texto queda a la par con el color. Y si yo en este caso borro parte del texto, el color de la cajita se reorganiza al tamaño que tenga la cajita de texto. Vamos a hacer una más pequeñita. Y no tengo que estar haciendo doble editaje. Como también, si yo vengo y le añado más texto. Déjame abrir la cajita. Vamos a añadirle texto. Se sigue añadiendo texto. Y el color de la cajita sigue al tamaño de la cajita de texto. Otra regla que tiene este nuevo panel de Paragraph es que puedo seleccionar Paragraph Rules. En este sentido, en los Paragraph Rules, yo puedo coger esta cajita de texto y decirle, pues mira, vamos a ponerle una regla, sea below o sea arriba. En este caso vamos a ponerla arriba, on. Y entonces vamos a decirle que el punto sea más o menos un 5. Vamos a decirle que el color de luz sea, no sé, vamos a ponerle un rojo. Vamos a decirle que el tinte sea un 50%. Ahí, cerré la cajita, perdón. Entonces vamos a darle un offset. Más o menos ahí. De punto 18 a 35. Con el Write Indent. Podemos ponerlo más pequeño como también podemos ponerlo al mismo tamaño o más allá de la cajita de texto de color debajo y el Left Indent de la misma historia. Vamos a darle OK. ¿Por qué salen dos líneas? Porque InDesign está viendo dos párrafos. Vamos a darle un párrafo. Cuando formateemos de alguna forma este párrafo pues entonces va a respetar y nos va a dejar una sola línea. En este caso, antes pues si queríamos hacer esto pues tendríamos que coger aquí y seleccionar la herramienta de línea, pararnos encima, trazar la línea y entonces darle un tamaño de 4. no nos gusta el color, pues vamos a cambiarle el color a un rojito y entonces en el rojito es que entonces vamos a cambiarle el shading, vamos a ponerlo un poquito más clarito, etcétera, etcétera. Pero son muchos pasos. Muchos pasos para lograr lo mismo. Pero tan sencillo como dejarlo en una sola cajita no en objetos separados la cajita grande la cajita disminuye tanto el color de la cajita o del párrafo párrafo shading es que se llama el ejemplo y la línea de rules pues sigue nuestro cuadrito de texto ¿ok? O sea que ese es el truquito para el día de hoy a lo mejor fui muy rápido y en ciertas partes pues se me trababa la lengua pero ese es el truquito de hoy en donde InDesign te puede hacer una cosa de diferentes formas pero tú escoges cuál es la que mejor te gusta y en este sentido si muchos de nosotros los artistas necesitamos velocidad necesitamos optimizar todos nuestros artes para lograr hacerlo en el menor tiempo posible pues yo entiendo que esta es la mejor forma de crear cuadritos de texto con un color y reglas con un color